Comenzamos con Urbanismo, con Arcosur. La nueva Junta de Compensación ha aprobado su nuevo plan de viabilidad y se ha comprometido a cumplir unos plazos. La primera fase estaría lista entre junio y octubre de este año y también han aprobado aumentar en 1.500 viviendas la edificabilidad. Esperan obtener los apoyos tanto de entidades financieras como del Ayuntamiento. Con este nuevo plan se garantizaría la viabilidad de Arcosur también, se va a garantizar también ese apoyo, se va a apoyar este plan. La Junta ha presentado un plan, tiene que someterse, me parece que es el viernes de la semana que viene, a aprobación en asamblea de todos los afectados. A su vez el Ayuntamiento creo que ahí repartió la propuesta del plan a los distintos grupos para analizarlo y una vez que se vea la propuesta definitiva tal y como venga el Ayuntamiento se le dará ya otra forma de negociación política y de trámite. Supongo que a la gerencia de Urbanismo tendrá que llegar una propuesta formal y luego se tendrán que abrir negociaciones para ver qué apoyos hay en las principales novedades que incorpora. Nosotros como grupo principal en la oposición, grupo de 15 concejales en el Ayuntamiento de Zaragoza, lo que podemos decir a día de hoy es que conocemos que hay un acuerdo, parece ser, del tripartito, de quien gobierna en este caso con 10 concejales más los 3 y 3 de Chá y Izquierda Unida, que hasta donde llegamos a conocer no habían autorizado a ampliar la edificabilidad. Estamos en disposición de conocer qué es lo que se pretende, no solamente lo que acuerden también la Junta de Compensación, sino que es lo que nosotros, el documento este, no sé si con el fragor del Pleno, creo que nosotros no lo tenemos todavía. Algo sorprendido estoy, Ignacio, porque la verdad no sabía que existía un acuerdo ya, como tú bien dices, a tres bandas. Yo creo que sí. Chuntar a Gonesista no conoce todavía el plan, por lo tanto yo creo que hay que ser muy cautelosos, o sea hay que ser muy cuidadosos con las cosas que se dicen. Hasta que no lo veamos, su contenido, su alcance, no vamos a tener un posicionamiento claro. Ahora sí, Chuntar a Gonesista sí que tiene una prioridad y una preocupación, que son 6.000 familias, 6.000 cooperativistas, que han puesto sus expectativas, y más que sus expectativas, sus ahorros, en una cosa tan importante como la vivienda. Porque es verdad que Arcosur no es el modelo perfecto de lo que entendemos como modelo de ciudad, de modelo de ciudad consolidada, pero es lo que hay y responde a una realidad. En un momento en el que la ciudad consolidada no era capaz de ofrecer viviendas suficientes a un precio razonable. Aún así, aún así, tenemos un problema encima de la mesa y desde Chuntar a Gonesista queremos conocer todas las posibilidades y qué contempla ese plan de viabilidad. Tan pronto soy oposición de la oposición, como soy gobierno, como hoy me acabo de oír en este debate que dada mi radicalidad no seré gobierno jamás, para en la siguiente moción oírme que formo parte del gobierno, o que soy portavoz adjunto, el Partido Popular tiene problemas con lo que es Izquierda Unida. No tiene muchos problemas con lo que es Izquierda Unida. Y en el caso de Arcosur lo tenemos muy claro. Miren, Arcosur no dependerá de Izquierda Unida porque no son necesarios en principio los 16 votos, habiendo 15 más. Pero le voy a decir una cosa. Los votantes y simpatizantes de Izquierda Unida tendrán muy clara que lo es nuestra oposición y la aplaudirán. Independientemente de la que sea en Arcosur, le aseguro sobre todo que si no entramos en ese proyecto no tendremos problemas. Ustedes sí, ustedes sí tendrán problemas si votan que no Arcosur. Ustedes tendrán los mismos problemas... Permítame, señor Senado, ustedes tendrán los mismos problemas que tuvieron la legislatura pasada cuando la persona que llevaba los temas de urbanismo, Rafael de Miguel, se le ocurrió paralizar con una iniciativa suya el desarrollo del plan parcial y rápidamente, previas llamadas de Madrid hasta tres, le dijeron que no, que no, que eso para adelante, por favor, por favor, por favor. ¿Vale? No, 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 pero hay cosas que como usted muy bien sabe, se saben, sin necesidad. Usted sabe cosas del PP y nosotros no... Yo sé, yo sé algunas cosas, usted sabrá, veo que saben muchas cosas de mí. No es un problema político, yo creo que aquí el problema real es las familias que tienen, que en junio deberían de estar viviendo ya, ocupando sus viviendas y que no saben si lo van a tener que hacer con zancos o van a tener que acceder a sus casas a través de pasarelas de madera o cómo lo van a hacer. Eso es lo más importante. Lo que no saben cuál es la postura del Partido Popular en todo este tiempo. Termino, termino, termino. Las responsabilidades, bueno, las instituciones no pueden eximir todas las responsabilidades. Y en materia de urbanismo, el Ayuntamiento de Zaragoza, con llamadas de Génova y sin llamadas de Génova, tiene responsabilidades. Y ha habido convenios, y ha habido licencias de obra, y hay una serie de condicionantes que hay que cumplirlos y además que hay que estar atentos a su cumplimiento. ¿Quién ha hecho la dejación? Pues mire usted, el Partido Popular, lo que no gobierna. El Partido Popular no gobierna, pero presumen de tener 15 concejales y cuando hay 15 concejales y hay un problema en la ciudad y hay unos ciudadanos, unos expectantes en tener una vivienda y han sido casi utilizados como rehenes en algún caso, aunque también han sido muy combativos por otro, pues también cada fuerza política debe posicionarse y decir dónde está. Y sobre todo dar soluciones. Aquí ha habido gente esperando a que todo se estrellara y a que al final Arcosur fuera la mayor vergüenza de la ciudad y se está en vías de solución, pues yo creo que arrimar el hombro. Carmen, por concluir el tema. Sí, yo creo que no es un problema político, pero sí que puede tener un problema grave si se politiza. Y eso es lo grave y lo que hay que evitar, porque hemos tenido también alguna otra experiencia donde se ha intentado politizar y sacar rédito de un problema que yo creo que tiene que ser el principal objetivo de todas nuestras fuerzas políticas, que es intentar buscar una solución a lo que hemos comentado, a unas expectativas, a unas inversiones, a unos ahorros que están invertidos en esas viviendas y que lógicamente habrá que buscar una solución entre todos. Estamos seiscientos y pico mil ciudadanos, que la mayoría somos gente muy sensata, pero hay gente guarra. Y eso no lo vas a poder evitar ni con treinta y pico millones en la contrata, que fue cuando llegué yo, que había treinta y pico, ni con cincuenta y pico millones de dinero en la contrata, que fue cuando me fui yo de limpieza y la dejé mucho más dotada que la que había entonces. Que se esté limpiando menos, que a mí me han dicho que se está limpiando lo mismo. Pero yo hago una pregunta, y si se llegara a plantear, que no se ha llegado a plantear, pero si se llegara a plantear alguna frecuencia menos de limpieza en algún aspecto ahora con el dinero, ¿sería lógico o no sería lógico? ¿Podemos tener el mismo servicio de limpieza cuando entra dinero en el ayuntamiento que cuando no entra a causa de la crisis? Dejo esas preguntas en el aire. Este problema yo creo que se plantea por dos cuestiones. O bien la partida estaba sobrevalorada y se ha recortado, o ahora se está limpiando menos. Una de las dos cuestiones. Yo creo que están sucediendo las dos cosas. Que estaba sobrevalorada y que además ahora se está limpiando menos. ¿Por qué se está limpiando menos? Bueno, hay una excusa. Zaragoza está abierta en canal, de arriba abajo. Las obras son... Bueno, cuando en casa tenemos obras tampoco estamos regando todos los días, porque evidentemente es que es imposible. Ahora, ¿cómo se está limpiando Zaragoza? Yo por lo que veo, las máquinas no paran de echar agua. Agua, agua, agua y más agua, vamos, con lo cual se produce más barro. Porque como está todo lleno de polvo y está todo sucio, al final es imposible limpiar una ciudad que está patas arriba. Pero eso no sucede en el centro. Pero claro, luego hay que darse una altecita por los distritos. Y entonces en los barrios nos damos cuenta de que la limpieza no está llegando con la misma frecuencia que estaba llegando ya hace un par de años. Yo sé que el año pasado, en enero del 2011, si no me equivoco, se redujo. Se redujo la aportación del ayuntamiento a la empresa concesionaria en 4.300.000 euros. 5 millones. O 5 millones de euros dentro de las medidas de ahorro. En estos conceptos que he dicho, sí. Efectivamente, sí, que supuso rebajar un poco las brigadas que había de limpieza durante los meses de verano, también los días festivos. Eso es cierto que se hizo. Ahora, bien es cierto que es una pregunta que es recurrente. Si se hizo entonces como una medida de eficiencia del gasto, ¿por qué no se hizo antes? Estaba sobredimensionada. Al igual que una contrata también tiene que tener una vigencia, una duración como la que tiene esta de tantos años. Son cuestiones que uno se le ha planteado y que lógicamente le hace pensar en decir, bueno, pues si se pudo reducir el año pasado 4.300.000 euros o 5 millones de euros esa contrata y la calidad del servicio sigue siendo razonable y tampoco ha tenido una afección en el empleo, ¿cuánto tiempo hemos estado pagando 5 millones de euros de más? Yo creo que la palabra, Carmen, es racionalizar. Ahí ha habido y en algunos lugares hasta yo diría que sigue habiendo un gasto excesivo en temas de limpieza. Por ejemplo, no es de recibo el paso sistemático de las máquinas de riego, de los barretores, por el placer Pilar y por otros lugares del centro. No tiene ningún sentido. Es más, también diría aquí que tenemos quejas de vecinos de ese paso sistemático por algunas de las zonas porque además las regadoras lo que hacen es quitar de las paredes el revoque, permitir que se cuele el agua debajo, que aparezcan filtraciones en las casas y que las baldosas bailen cada día más. Gracias. 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 Gracias.